La necesidad de cerrar este capítulo del endeudamiento y del conflicto con los tenedores de bonos con ese 7% que quedó inconcluso en la anterior reestructuración de deuda. Estamos también ante una sentencia de la justicia de los Estados Unidos que ha condenado a nuestro país a pagar. Me parece que es una sentencia que es equivocada, que es injusta, que es abusiva, pero es una sentencia que se encuentra firme. Tenemos que encontrar entonces los acuerdos necesarios para regularizar la deuda en default con holdouts y este proyecto me parece que va en ese sentido. Mi provincia requiere obras de infraestructura importantes para las que se necesitan financiamiento. Tampoco me parece que le tenga que medir los tiempos a este congreso que si no se firma antes de las 24 horas del 14 de abril el acuerdo se cae. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nos criticaban nosotros que éramos la escribanía del Poder Ejecutivo? ¿Ahora qué vamos a hacer, la escribanía de Griesa? ¿Qué vamos a hacer, la escribanía de Paul Singer? Nosotros lo que volvemos a reiterar es que necesitamos que pedimos que se siga negociando para resolver el 100% del problema, en las mejores condiciones para Argentina.